Y si usted acaba de sintonizar, esto es No Se Diga Más. Estamos conversando de las noticias más importantes del día y acabamos de tener una entrevista con el protagonista, así le llamamos a nuestro segmento de la información del día, que definitivamente sigue siendo el coronavirus. Hay muchas noticias más, pero esta noticia por el impacto personal que tiene para todo el mundo aquí en el país y en el resto del mundo justamente. Miren ustedes, el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, conversó con nosotros sobre la situación actual del coronavirus, la flexibilización de medidas que entran vigencia ya a partir de mañana y me llamó mucho la atención, muchachos, que él mencionaba, bueno, estas no son medidas inflexibles, si vuelven atrás y aumentan los casos, pues volvemos atrás con las medidas restrictivas que teníamos o con otras medidas. Y yo creo que ese es el kit del asunto, que la gente entienda, bueno, se está flexibilizando en este momento con un poco de apertura a la economía, porque si no íbamos a sucumbir definitivamente. Entonces, se está dando una apertura, pero se necesita cumplimiento de protocolos, se necesita voluntad ciudadana, se necesita que cada quien pueda respetar el espacio del otro, ¿cómo? Protegiéndose con su mascarilla, guardando el distanciamiento, y de esa manera vamos a lograr más y más apertura. Y eso creo que fue clave en el inicio de la conversación que tuvo el doctor con nosotros. Sí, quería agregar ahí, en esa parte, Nairobi, que es muy lamentable que muchas veces en los diferentes gremios, lo que tenemos es dos o tres personas que hacen las cosas incorrectas, y tiene que el gremio completo le hace gimnasio, le hace restaurante, le hace supermercado, pagar las consecuencias de aquello que no están cumpliendo. Así que vamos a trabajar en base a colectivo. O sea, ese individualismo va a acabar con nosotros. Y la pandemia, ese es el enemigo número uno. O lo hacemos todos bien juntos, o lo hacemos mal por separado, y entonces volvemos otra vez al grado cero, y eso es lo que no deseamos. Correcto, y fíjate que tú comentabas antes de la entrevista, Nairobi, lo de la playa de Boquichita, lo que ocurrió el día de ayer, o el fin de semana. Y fíjate que un tema es la falta de conciencia por parte del ciudadano. Y lo que comentaba el doctor Lama. Oye, tú le puedes haber perdido el miedo al COVID. Tú puedes pensar que, ah, no, el nivel de letalidad es muy bajito. Me puedo enfermar, pero no va a pasar de allí, etcétera, etcétera. O sea, puedes pensar lo que tú quieras, pero debes tomar conciencia en que probablemente a ti no te afecta en mayor grado. Pero a todos los que están a tu alrededor sí les puede ocurrir. Fíjate que el doctor Lama decía que el sector juvenil, los jóvenes, son los que más llevan el contagio a sus propias familias. Entonces es como que tú digas, bueno, está bien, probablemente tú no vas a pasar más de lo que puede ser un resfriado, o a lo mejor hasta sintomático eres. Pero tú puedes llevarle el contagio a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos en tu propia casa y ser el causante de un posible fallecimiento. Yo digo, señores, que este virus es demasiado inteligente, porque tú sabes lo que es atacar a los más jóvenes, en la mayoría de los casos sin síntomas, en la mayoría, porque hay quienes han tenido un cuadro clínico un poco complicado. Pero la mayoría sin síntomas, ¿para qué? Para que se sientan en la libertad de andar y no pensar las consecuencias, porque suele ser la edad en donde tú no haces eso. Entonces, ¿cuándo tú te das cuenta de que sí, que es grave? Cuando enfermas a un familiar y el familiar se ve crítico. De lo contrario, seguimos todos así. O sea, tú te vas a dar cuenta que la mayoría de seres humanos aquí y en el resto del mundo que le tienen temor al COVID o respeto, son aquellos que han tenido un familiar muy lastimado o que ha fallecido. De lo contrario, estamos en un punto de saturación total, que lo que hemos perdido es todas las barreras. Y esa juventud, de verdad, o sea, no entiendo. Pero entonces hay unos viejitos también, como que en medio duerto, que no les luce, ¿oíste? O sea, el nivel de inconsciencia es tal, y yo llamaría hasta de ignorancia, porque el que actúa de esa manera tiene que ser un ignorante de lo que realmente puede ocurrir en medio de una pandemia y con una enfermedad como es el COVID-19, que ha demostrado ser letal. Y que nosotros tenemos la dicha de que nuestra letalidad está en 1.24. Y aún así hemos perdido a muchísimos dominicanos. Más de 2.000 personas han muerto. Entonces, ¿qué más necesitamos para que nos demuestre esta enfermedad? Que es gravísimo romper el protocolo. El doctor decía que en medio de toda esta situación, al menos hay como un respiro. Y es que hace semanas hablábamos del congestionamiento que tenían las clínicas, especialmente en Santiago, y se crearon soluciones. Se ampliaron áreas, en clínicas privadas especialmente. Pero explica que aquí, en el Gran Santo Domingo, todos los hospitales de COVID, que son unos ocho hospitales mencionaba, tienen disponibilidad en cuidados intensivos de un 47%. Tienen disponibilidad de cama y espacio. Y eso es bueno. Y eso tranquiliza, porque sabemos que si mañana doy positivo al COVID, tengo síntomas y hay que ingresarme, hay un lugar donde me pueden atender. Porque también eso generaba pánico. Él decía, pero si los hospitales están saturados y yo me pongo en malo, ¿cómo me van a atender? No me van a dar respiración. La gente entraba en pánico. Entonces, respiren, cuídese, cuídese, porque no es que vamos a relajarnos. Cuidémonos, pero por lo menos entender que sí hay disponibilidad. Y tú mencionas, Valorena, que me encantó. La gente acude al mismo lugar. Va al mismo hospital y satura un centro médico. Cuando hay muchos centros médicos habilitados para atender casos de COVID, especialmente hospitales, que están destinados a esos fines, con alas específicamente para eso, pero la gente acude a los mismos lugares y tener confianza en nuestro sistema. Y tú sabes también a quién hay que hacerle un llamado. ¿A quién? Y de verdad que con toda responsabilidad lo hago. A nuestros colegas comunicadores. A los medios de comunicación. Oye, tenemos que ser también muy responsables. ¿Por qué lo digo? Porque he podido ver que uno que otro comunicador o periodista, de uno que otro medio, va a un hospital. En ese hospital ve que hay una ocupación probablemente del 95%. Y entonces su noticia es que los hospitales están saturados. Oye, no podemos ser responsables. Oye, y te lo digo, y pasas en los medios de comunicación y pasas con los mismos médicos. Que yo entiendo que en el caso de los médicos y el mismo personal de enfermería, se comprende porque se encuentran en el terreno de guerra. O sea, y hay momentos donde deben sentirse súper cargados y por la desesperación sacan comentarios como estos. Pero nosotros como medios de comunicación tenemos que revisar la información antes de sacar esas conclusiones porque entonces llevamos temor a la población. Aunque la verdad es que me gustaría que tuviéramos un poco más de temor. Yo creo que ni eso está funcionando, Alex. O sea, estamos ahí. Estamos ahí un poco testarudos. Y algo que quiero resaltar es los círculos familiares. Entonces, como hemos creado burbuja, entonces lo que hacemos es cuando nos juntamos con nuestros familiares o con nuestros amigos más cercanos, bajamos la guardia. Óigame, su distanciamiento, su macarilla, no comparta vaso porque lo he visto mucho, no agarra el mismo cuchillo cuando se están sirviendo en la mesa. O sea, son esos... Eso sí podemos, o tampoco. No, no se puede, no se puede tampoco. Lo ideal es que no lo hagamos. Pero te puedo asegurar que si tuviéramos macarilla todo el tiempo, el número de contagios fuera bajitísimo. Lo que pasa es que nosotros, mi amor, llegamos a un sitio y comenzamos, ay, esta macarilla me molesta. Mirá, como calor. No me deja respirar. Señores, yo estoy embarazada, lo que significa que tengo poca capacidad pulmonar. Yo entreno con mi macarilla. O sea, ¿ustedes saben lo que es entrenar con macarilla? Gracias. Entonces, vamos a hacer sacrificio para cuidarnos y para cuidar a quienes nos rodean. Y no echándole un boche, buscando generar conciencia para que no digan, ahí está mamá Lorena. A propósito de todo lo de COVID-19 y lo que hablábamos ahorita de la situación en los aeropuertos, pues justamente en nuestro segmento de la agenda de mañana, eso es un tema que queda de seguimiento mañana. La situación en los aeropuertos, especialmente, ¿qué va a pasar en las Américas? Con este pedido de Estados Unidos de la prueba PCR para poder viajar a su territorio. Entonces, hay que tener el ojo puesto en los aeropuertos dominicanos. Ya hoy, en el aeropuerto del Cibao, la mitad de los viajeros programados a viajar a Estados Unidos no pudieron hacerlo por falta de esta prueba negativa de COVID-19. Entonces, eso es un tema en agenda para mañana. Así es. Otro tema en agenda para mañana. Y voy a recordar una noticia porque fue anunciado hace unos días. Mañana miércoles se inicia el plan del Ejecutivo de la Presidencia de la República para reducir los costos del pollo. Anunció el presidente, fue ayer, creo, si no me equivoco. Yo no puedo vivir sin mi pollo, así que vamos a ver qué es lo que van a hacer. Para 50 a la lista. Yo sin pollo no vivo, mi amor. Nosotros, señores, somos la única isla del mundo, creo yo, que somos locos con el consumo de pollo y no tomamos en cuenta que por tener mucho mar, deberíamos ingerir mucho pescado, mucho mar y con no, mi amor. Aquí no se relaja con el pollo. Bueno, pero ya sabes que anunciaron que desde mañana el pollo va a estar a un precio más asequible porque hubo un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura, INESPRE, los productores, etcétera, para empezar a vender el pollo a 50 a la libra. A 50 a la libra y un pollo completo, 125. Así es, para ayudar a que el precio de ese producto tan importante de la canasta básica del dominicano se mantenga en un precio realmente asequible porque ha ido aumentando básicamente, según decían las autoridades del sector agropecuario, que se debe básicamente a los altos precios del maíz y el sorbo, que son los productos que se utilizan para la alimentación de estos pollos. O sea que, al parecer, a partir de mañana eso va a empezar a funcionar de esa manera. Ojalá que funcione, de verdad que sí. Mañana también en la agenda el presidente Abinader tiene como tres actividades, pero vamos a mencionarle una, la de la mañana, es justamente la de un corredor con el Intran. Oye, sí, vi eso hoy y tú sabes qué fue lo que más me llamó la atención de esa información que anunciaron para mañana, que es que en el corredor Núñez de Cáceres, a lo largo de toda la avenida Núñez de Cáceres, no va a haber ya, usted no se va a conseguir un solo concho ni vehículo de estos en malas condiciones, sino... Yo espero, Alex, porque yo he escuchado eso antes, yo espero que esta vez de verdad se ponga. Yo también lo he escuchado, yo estoy... Aunque hay que buscar alternativas, porque ese es el problema, que en muchísimas ocasiones queremos sacar del transporte público estos automóviles, estos motores por estas vías, pero entonces al ciudadano a pie no le damos opciones, entonces se ven obligados esos ciudadanos a exigir, nuevamente, que aunque sea un servicio malo, pero mejor tener eso que nada, así que si lo quitan, que le den alternativas para poder lograr que funcione mejor el sistema de transporte, porque eso es importante. Correcto, yo apuesto a lo mismo que tú, y ojalá que de verdad funcione, porque es terrible seguir contando con vehículos como estos de los que hablaba, de los conchos, que son unas condiciones que realmente sí se entiende que el conductor vive de eso, que es más económico para las personas, pero oye, llega un momento en el que eso no debería ser una opción. Llega un momento en el que eso no es caro, llega un momento en el que eso es algo de cuatro gomas que anda por ahí circulando, de verdad. Y a propósito, Lorena, mira, aquí puedes comprar tu pollo mañana mismo, pero justamente tiene mañana una rueda de prensa para el inicio de la venta de pollo a 50 pesos la libra a través de las bodegas móviles. Entonces mañana esta actividad también está en la agenda del día, por eso se la queremos comunicar a ustedes. Inician ya las bodegas móviles, así que Lorena, hay que monitorear a dónde van a estar esas bodegas para comprar un pollito con precio. Señores, ¿en cuánto era que estaba? ¿En cuánto era que estaba? Hay hasta 80 pesos en ASO, por ejemplo, y en 70 en otros puntos del país, está altísimo. Oye, estamos conscientes de que hay muchos productos que están aumentando el precio en la canasta básica fuera de la canasta básica y que seguirán así. Por eso las alternativas del gobierno para ayudarnos a aligerar un poquito esa carga. Señores, y el caso de Leonardo Faña que va en evolución y tenemos, como ustedes saben, que ha sido acusado de agresión sexual, declinado frente a la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Estaremos hablando más también sobre este expediente que, bueno, a muchos nos sorprendió a ver qué es lo que está pasando por ese lado. Oye, y hablando de ese tema, también ayer hubo un caso similar, también otra denuncia de otro funcionario, en este caso del director regional de aduanas en Santiago, que fue acusado formalmente por supuesta violación. Este caso era más, mucho más delicado que el de Faña, aunque los dos, por supuesto, son terribles las dos denuncias, pero en este caso era alegadamente una supuesta violación y automáticamente el director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, Yayo Sanz, procedió a suspender a este director regional hasta tanto las investigaciones judiciales determinen o lo que digan las investigaciones, cuáles fueron los casos o las características de esta denuncia para saber si es o no responsable de ella y pasar entonces a una decisión definitiva ahora. Alex, por casos como esos y por el caso de la joven que aquella vez se le lanzó un café que la multa que hubo hacia el caballero fue súper baja, es que a mí me chocó muchísimo que fuéramos tan animados y tan amantes de los animales y que estuviéramos apoyando esa multa de 300 mil pesos y demás, porque yo digo, oye, me encantaría ver esa misma energía de nosotros que me parece perfecto que cuidemos a nuestros animales, tengo cuatro perros, no uno, ni dos, ni tres, cuatro perros y una tortuga, pero lo que digo es que en casos como estas violaciones, en casos de la violencia que será también en muchos hogares, nosotros se la pasamos por alto, entonces si también nos unimos y comenzamos a presionar quizás podemos tener ahí los resultados que se suponen, porque como mencionaba en el inicio del programa, óyeme, estamos muy violentos, estamos más violentos que nunca, entonces vamos a trabajar en que haya consecuencias a ver si le bajamos dos a esta situación. ¿Qué tan fácil que es respirar profundo? No, creas, no hay veces. No, no, no. Óyeme, eso requiere mucha madurez emocional, mucha inteligencia emocional es la forma correcta de plantearlo, pero después que tú descubres que respirando se resuelven muchísimos problemas, entonces ya lo hace, pero no, pero toma, toma, llegará ahí Alex, toma. Y yo aprendí a respirar profundo cuando estoy conduciendo. Ay muchachos, la música ahí, mi técnica es la música, yo pongo mi música, mi amor y veo, veo el mundo así, mira como si fuera un soundtrack de una película, entonces ya lo veo. Lo mejor, mira cómo están llegando los ovnis aquí. Mira, lo mejor del mundo es tener una novia tóxica como tuve yo alguna vez. Sí, porque después que pasas por eso. Desarrolla, por favor, tomémonos tiempo, adelante Alex. Después que pasas por esto, ¿verdad? Tú aprendes. Te paro las habilidades. Claro, Te enseñó. O sea, que los que no han tenido una novia tóxica o un novio tóxico, búsquenselo, vivan esa experiencia y eso les ayudará a respirar profundo. Señora, no tiene que reír. Y bueno, y así con esta alegría, finalizamos por el día de hoy agradecidos como siempre de poder contar con su sintonía. A las siete es mañana, a las siete de la noche, porque el día entero usted va a escuchar de todo, pero después que hablemos aquí, pues no se diga más.